Una presentación de Venture, por cabritos inguidos. Aloha, y sean bienvenidos a Little Busters, las prácticas. Este juego me encanta, ¿saben por qué? Porque Little Busters es una gran novela, y más encima es un gran anime que están pasando. Pero el anime se está yendo un poquito con... carajo, bueno. ¿Por qué hacemos de las prácticas? Es la primera vez que juego una novela visual que tiene interacción con el jugador. Si es verdad, había grabado antes esto, pero... Me fue a hacer un problema con el sonido, y tuve que jugarlo de vuelta. ¿Qué era se hubiera tenido si hubiera grabado el sonido encima, no? Ese es Masato. Ese es Saigusa. Ese no es nadie, es un gatito. Los gatitos son lindos. El Major, ¿se con él? El Major Revolución. Le gustan los músculos. A veces. Va, no le gustan los músculos. Le gusta hacer pesas. Mi personaje favorito de todo este juego es Esa chica que está ahí parada Si perdí un segundo la concentración Fue para mostrarles cuál era la chica Agarra la concha tú Miren, la gracia, las prácticas es Hacer la mayor cantidad de combinaciones posibles Por eso se juegan Bien, Komari, agarra la pelota alguna vez, bien Toda, bien Saigusa Jorra, Komari, la pelota, la concha de tu madre Jora, jora, Gambare Ese gato es genial Permite volver las pelotas En la cancha actualmente hay un montón de gatos Porque son de la chica que no está tirando las pelotas Por decirlo de manera competitiva Y la chica La que me gusta de este juego Es La que está quejando a carros de los gatos Me pasó Me parece entretenido jugar este juego después de haber jugado Braid Más encima el final que nos dejó con Crackmind Podríamos decirle Ve, Komari, con tus tiros lentos Que me hacen perder el signo De pique Ya Bien Eso significa que Hicimos que él Cambie un poco la jugada Bueno Él se anda con el brazo quebrado Sin decirle mucho Gato, golpe Esa chica es mitad gato Por eso ven Le salen las orejitas cuando se enojan Haruchin de ese Da, da Bien Le vayamos a la pelota Que está bastante lenta para nuestro pulso Agarré una pelota Comari Mirá vos Bueno Queda una pelota Vamos a hacer las dos partes de la práctica porque Tiene un muy corto Bien Kiyosuke Bien Ahora se me fue la mierda Bueno Le pude mostrar la habilidad de Kuruguaya Y ahí sí la vamos a mostrar Ya le pega a todas las personas que podríamos decir Excepto a Nishisunomio Que es La chica está ahí Arei Cocaina Acá descubren la habilidad secreta de Komari Que no se la voy a decir Vean el anime Y esperen el capítulo Somos cámara skip Para ser más rápido Y seguimos jugando Tal vez ustedes vieron este juego En mi ending Totalmente lo quise poner Porque es mi fascinación Ah Y le iba a pegar a Kuruguaya Ahí está Vamos Haruchin Kuruguaya Malición Bueno Ustedes en mi ending Ya habrán visto la habilidad de Kuruguaya Que esté de transportarse Esperamos que pueda ser más de un combo ¿No? Mada Mada Dezu Toma Mada Mada Dané Es la plaza En la saga Digo La frase de Rorma Echisen De Prince Tenexu ¿Quién es Yamata? Es Saito Ni idea Pero estamos Vamos Kuruguaya Bien Hice un combo más De los que De mi récord Bien Haruchin 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 Bien Bien Nunca llegué a los 10 Mirá Concha Tu madre 11 Le pegué 11 Bien Eso es mi nuevo récord Y lo vieron justo acá Bueno Ahí está bien que se cambie de lado Porque yo le pegué varias veces Pero me robó un turno Eso es lo malo Dale Te Guardado el sponsor No te crees Haruchin Des Usa una de las habilidades de Kuruguaya Que era prácticamente lo que me gusta Este juego Uy Quería pegarle a ella La habilidad de ella no la vieron Uy No le dio Bueno Pero si vamos Cuando Si le damos Bien Gato Ninja El Sibato es muy gordo Y le rebotan las bolas Ya se habrán dado cuenta Las bolas Las pelotas Las pelotas de béisbol Tengo el doble sentido implantado en mi ADN Vale ¿Qué es? Nunca vi tan útil a Kud Todo el tiempo Pero la pelotuda me tiró muy lejos El La pelota Oye Oye Gámbale Esquivo Opa La Mieta Ese tipo en una parte del polo Lo cargan porque grita Meen Meen Cuando hace tocada de Kendo Tengo mayor arma lejos Que las 11 Eso fue Una Pendejada De Kiyosuke De tener la pelota Para después devolverla Karala Haruchin No sé por qué Le digo Haruchin Es Haruka No sé por qué Ya mismo así Es Haruchin Bueno ¡Kurakaya! Oh Bueno parece que ya estamos terminando con esto Por favor quiero darle a alguien más Somos los Lidlbusters ¡Ey! Vamos ¡Komari! ¡Bien! No, ese fue mi culpa No fue mi culpa No 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 Prácticas Adiós Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Les dejaré el link en la descripción del video Y eso Recuerden suscribirse Comentar Y si quieren dejar un me gusta mejor Son gratis como les he dicho Espero les haya gustado Este juego bastante bueno para jugarlo Así que Si les gusta leer Y les gusta jugar baseball Y hacer ranking de batalla Tienen los Lidlbusters Ellos Van a hacer todo eso por ustedes Y si quieren llevar un rato Tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis rutas heroínas Más la principal Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.